... Hace instantes les decía al padre Julio Fernández Techera que en la Expo Prado los periodistas no sólo debemos realizar notas relacionadas con vacas y ovejas y que también tenemos que buscar pastores de corderos y vaya si él lo es, lo conocemos por razones de actividad familiar desde hace algún tiempo y sabemos de él, de su bonomía, de su actitud siempre positiva y hoy aquí en la Expo Prado ha dado una charla, ¿sobre qué padre? Hoy vinimos a presentar la Fundación Sofía, estamos haciendo 4 años desde que se creó y la Fundación Sofía es una organización de 20 colegios 10 en el interior y 10 en Montevideo de la Iglesia Católica que empezamos a formar hace 4 años una red para fortalecerlos, para mejorar, para innovar pedagógicamente y bueno, con la Asociación Rural hablamos y ellos generosamente nos ofrecieron este espacio ¿por qué? Porque estamos presentes en el interior, en 10 colegios, el año que viene serán 12 y queríamos hacer conocer esta propuesta de llevar educación de calidad a todos los puntos del país, a todos los que podemos alcanzar. ¿Cómo se logra en Uruguay una educación de calidad un tema que tanto déficit tiene hoy? Bueno, lo primero de todo abriendo la cabeza, tenemos una educación que se ha quedado en el pasado y que le cuesta mucho renovarse, entonces abrir la cabeza, mirar lo que pasa en el mundo, ver qué posibilidades hay y animarse a hacerlo, eso en primer lugar. En segundo diría que profesionalizar la educación. En el campo, para hacer un símil a lo que estamos viendo aquí, los últimos 15 años ha habido una revolución tecnológica extraordinaria, ha cambiado todo y en la educación nos hemos quedado. Y por tener solo computadoras, eso no, hay que cambiar toda la cabeza de la organización, profesionalizar la administración, la gestión, hacerla mucho más para los chicos, para los niños y los adolescentes de hoy, para realmente que tengan una formación sólida. Entonces, profesionalidad, cabeza grande. Segundo, redes, hay colegios en el interior, son localidades muy pequeñas que no pueden tener todos los recursos, pero haciendo redes sí los logran. Entonces, uniéndose con otros directores, profesores, alumnos en actividades de campamento, de jornadas, etcétera, se logra lo que Montevideo logra en los colegios de la costa, los grandes colegios. ¿Cuánto de análisis hay de este proyecto del nivel educativo que hoy día tiene el Uruguay? Yo decía de déficit al comienzo, hay mucho por mejorar, mucho por hacer. Uruguay fue en algún momento de su historia uno de los países que estuvo en primer lugar de la lista del nivel educativo y ha perdido mucho pie en eso. ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar para impartir una educación de calidad? Una es evaluar cuáles son los niveles reales, porque acá nos llevamos muchas veces por impresiones, uno llega a un colegio y la gente dice, no, este es un buen colegio. Y de repente, después uno pone una prueba de lectura y en realidad el nivel de lectura es bajísimo. Entonces, no lo sabemos porque no hay pruebas nacionales que nos lo muestren fuera de las pruebas de SIMSE y de PISA, que son anónimas. No, uno sabe concretamente en mi colegio cuál es el nivel de los niños. Entonces, eso es fundamental para empezar a mejorar y además hacer evaluaciones periódicas. O sea, no mido al comienzo y nunca más, sino cada año veo cuál es el nivel, cómo vamos mejorando. A lo mejor las tácticas que utilizamos no eran las adecuadas y hay que buscar otras o no son suficientemente adecuadas. Entonces, eso es fundamental. Y creo que también es esto de buscar otras maneras de hacer las cosas. O sea, el modelo de todos mirando hacia adelante no es el que se sigue utilizando en el mundo y no es el que da. Hoy los chicos son distintos, se formaron. Entonces, hay que dar una educación buena, sólida, pero adaptada a esta realidad. Al comienzo tú decías de abrir la cabeza. Este proyecto está basado exclusivamente en impartir educación para chicos procedentes de familias cristianas o abierto a lo que sea. Todos los colegios son católicos, pero siempre decimos con una identidad clara, pero casa de todos. Y de hecho, en nuestros colegios hay chicos de distintas, de familias de otras religiones o agnósticas o ateas. Obviamente que desde una identidad clara, somos un colegio católico y queremos serlo. Pero creemos que es importante también tener esa apertura. Y también la fundación, la única objetivo no son los colegios, también tenemos un centro, le llamamos Centro Sofía de Innovación Pedagógica, donde brindamos cursos a docentes de todas las instituciones públicas y privadas, cursos gratuitos de capacitación con profesores excelentes, con certificación, que es ese aporte nuestro a toda la educación del país. Y la mayoría de nuestros maestros trabajan también en la enseñanza pública y siempre les decimos, todo lo que se aprende aquí se puede llevar donde uno quiera. No tenemos copyright, no estamos cerrados, sino que al contrario, todo lo que sea mejorar la educación del país es algo positivo. Ha sido un gusto, gracias por la nota. Gracias a ustedes. Gracias.